Ya son 20 años de pura pasión De sentir por dentro el rugir del tambor Y el gigante de alfombra blanca como se lo denomina también al corsódromo Atanasio Bonfilio recibe a la comparsa más antigua de este nuevo carnaval Bienvenida y felices 20 años con parza Ráfaga 20 años señores 20 años de amor Entra en escena la multicampeona del carnaval de Córdoba Ráfaga sus voz, mi amor, mi corazón La temorón A festejar A festejar Suena los labores, llega el carnal Voy a acordarte, voy a enamorar El carnaval es liberar Suena los labores, llega el carnaval Suena los labores, llega el carnaval Voy a acordarte, voy a enamorar El carnaval El carnaval es liberar Nuestros beneficios poder volar La tentación La tentación Mi madre, mi cuerpo Tú me hace lanzar en este ritual La carne es mi ley Y este fuego es mi adicción Me va a quedar con tu dentro Se enciende mi corazón 20 años de amor Oh, Rey Momo Mi moto con alegría Llena de tu magia Nuestro carnaval Esa más mi felicidad Oh, Rey Momo Soy una palma, soy alegría De la cosa afuera hay que celebrar Esta fiesta popular La tierra La tierra Nunca pensó Lograr Igualdad No hay otra raza o religión Todos unidos con una pasión Solo tres días para festejar Esta gran fiesta Esta gran fiesta universal Hay que disfrazarse Hoy es carnaval Mi batería Mi batería Llegó Mi amor Rindo en mis pies Zambar me hará renacer Rápaga sos vos Mi amor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Date por vos Date por vos A festejar A festejar Soy mi color El show va a comenzar Sueñan los tambores Llega el carnaval Hoy Ráfaga te vuelve a enamorar A festejar A festejar Soy mi color El show va a comenzar Suenan los tambores Llega el carnaval Hoy Ráfaga te vuelve a enamorar El carnaval El carnaval Es liberar Nuestros prejuicios Poder volar La tentación La tentación Invade mi cuerpo Me hace danzar En este ritual La carne es libre Y este fuego Y este fuego es mi adicción Me va quemando por dentro Se enciende mi corazón Veinte años de amor Oh Rey Bobo Mi moto con alegría Llena de tu magia nuestro carnaval Enzambas mi felicidad Oh Rey Bobo Oh Rey Bobo Oh Rey Bobo Soy una cuadra Soy una alegría Te vamos afuera Hay que celebrar Esta fiesta popular La tierra La tierra La tierra Nunca pensó Lograr Igualdad No importa la razón religión Todos unidos por una pasión Solo tres días para festejar La fiesta Es la gran fiesta universal Hay que disfrutar Cero y es carnaval Mi batería Mi batería Llegó Quimó en mis pies San mar Me hará reñacer La pala Sos vos Mi amor Mi corazón Mi corazón La tengo en vos A festejar A festejar Soy tipo olor El show va a comenzar Suena los tambores Llega el canal Hoy la cual te volviera a volar A festejar A festejar A festejar Soy tipo olor El show va a comenzar El color Suena los tambores Llega el canal Hoy la cual te vuelve a enamorar Veinte años de amor y pasión Veinte carnavales del mundo Soy un barrio Me dicen ciudad Ciudad del Zamba Que locura linda Centro y color ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a parar! ¡Cómo te quiero! ¡Vamos a parar! Deinta Veinte años señores Veinte años de amor Entre la escena La multicampeona del carnaval de Colombia Trabaja sus voz, mi amor, mi corazón Te atrevo a vos, a festejar A festejar, soy tu color, el show va a comenzar Suenan los labores, llega el cabal Hoy tampoco te vuelve a enamorar A festejar, a festejar Soy tu color, el show va a comenzar Suenan los labores, llega el carnaval Hoy tampoco te vuelve a enamorar El carnaval, el carnaval es liberar Nuestros beneficios poder volar La venta es la sol, invade mi cuerpo Y hace danzar en este ritual La carne es libre Y este fuego es mi adicción Me va quemando por dentro Se enciende mi corazón Veinte años de amor Oh Rey Momo, mi moto con alegría Llena de tu magia nuestro carnaval Esa más mi felicidad Oh Rey Momo, soy un rango de suya alegría De vamos afuera, hay que celebrar Esta fiesta popular La tierra, la tierra Nunca pensó lograr igualdad No hay otra raza o religión Todos unidos con una pasión Solo tres días para festejar Esta gran fiesta universal Esta gran fiesta universal Hay que disfrazarse hoy es carnaval Mi batería Mi batería Llegó Rindo en mis pies Zambar me hará renacer Rafa ya sos vos Mi amor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Rate por vos Rate por vos A festejar, a festejar Soy mi color El show va a comenzar Suena los tambores Llega el carnaval Hoy la fada te vuelve a enamorar A festejar, a festejar Soy mi color El show va a comenzar Suena los tambores Llega el carnaval Hoy la fada te vuelve a enamorar El carnaval El carnaval El carnaval Es liberar Nuestros prejuicios Poder volar La tentación Invade mi cuerpo Me hace danzar En este ritual La carne es libre Y este fuego Es mi adicción Mi adicción Me va a quemar Mi poder Se enciende mi corazón Veinte años de amor Oh Rey Bobo Oh Rey Bobo Mi moto con alegría Llena de tu magia Nuestro carnaval El samba es mi felicidad Oh Rey Bobo Soy la paz Soy la paz Soy la alegría Vamos afuera Hay que celebrar Esta fiesta popular La tierra La tierra Nunca pensó Lograr Igualdad No importar La raza o religión Todos unidos Por una pasión Solo tres días Para festejar Es la gran fiesta universal Hay que disfrazarse Hoy es carnaval Y mi batería Llegró Y muer mis pies San Mar me hará renacer La pata sos vos Mi amor Mi corazón Mi corazón Traté por vos A festejar A festejar Soy tu color El show va a comenzar Suena los tambores Llega el gran mal Hoy la fuerza te vuelve a enamorar A festejar A festejar A festejar Soy tu color El show va a comenzar Suena los tambores Llega el gran mal Hoy la fuerza te vuelve a enamorar 20 años de amor y pasión 20 cantabales del mundo Soy un barrio Me dicen ciudad Ciudad del Zamba Que locura linda Centro y color Hey, hey Vamos a pagar Como te quiero A pagar 20 años señores 20 años de amor 20 años de amor Entra en escena La multicampeona del carnaval de Contoria Trabaja Trabaja sus voz Trabaja sus voz Mi amor Mi corazón Mi corazón Te atrevo a vos A festejar A festejar A festejar Soy tu color El show va a comenzar Suena los tambores Llega el gran mal Hoy la fuerza te vuelve a enamorar El carnaval El carnaval El carnaval El carnaval El show va a comenzar Suena los tambores El carnaval Hoy la fuerza te vuelve a enamorar El carnaval El carnaval El carnaval Es liberal El carnaval El carnaval El carnaval La última pausa del día de hoy ya nos estamos acercando al final Pero no te vayas porque enseguida seguimos con el carnaval más pasional del país Quedate con nosotros Gracias.